Música Comenzamos a recorrer las vidrieras para saber que vamos a usar nosotros en este otoño e invierno 2016 Acompáñame Música Música Sin duda la vedette son los flecos, pero también hay tachas como vemos en esta campera, miren que belleza El bordeaux, el rojo, todos esos colores tomate vienen muchísimo esta temporada El negro como siempre es un clásico, se suma el azul y los flecos como les decía A ver, me encuentro con una clienta, a ver Mariela, ¿qué estás eligiendo? ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué estás eligiendo? Acá estoy viendo una carterita hermosa, se vienen mucho los flecos este año O las mochilitas también que son muy cómodas Divinas Sí, se vienen los flecos, las tachas Bien Bueno, yo sigo recorriendo Muy buena atención acá en el local de XL Sí, sí, muy buena Sí, la verdad que divinas las chicas Estaba viendo que hay promociones con tarjetas en muchos locales ¿Las aprovechás? Sí, vamos a aprovechar, sí Música Música Muchas tarjetas tienen promociones Y tenemos que venir ese día porque realmente un 20 o un 30% de descuento es interesante Quiero que ahora vean lo que es esta pared llena de carteras Animal Print, otra cosa que también va a estar presente Y si vamos al calzado Miren acá Zapatillas Lo que les decía, el bordó Muchísimo Muchísimo En este lugar vemos En charol Vuelve la botineta en charol Botineta corta Algo así como craquelado Y después la chatita Que es una clásica Sobre todo para andar cómoda en la ciudad Estoy junto a Lorena Ella nos va a contar acerca de las tendencias Para este otoño invierno 2016 ¿Cómo estás Lorena? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto Bueno, ¿qué es lo que viene? Mira, vienen mucho las faldas largas Mucho el color azul Las ruanas Los ponchos Bueno, el jean oxford Un clásico Los pantalones negros también Los sacones largos Los polerones Y después todo lo que es muy básico Los cardigans Los suéteres En diferentes colores Mucho el color bordó también Los marrones Mucho Los colores tierras Bueno, los grises Como ya había dicho Y el Animal Print Que es un clásico de todas las temporadas Sigue el Animal Print Sigue el Animal Print Sí, sí, sí Renovado en diferentes estampas Pero siempre Animal Print Y el básico ¿El negro o el natural? El negro o el natural Siempre también Otro clásico Viste que no puede faltar ¿A qué tipo de público? ¿A qué tipo de mujer Apunta esta marca? Mirán Esta marca renovó un montón Este año la colección Y están apuntando a chicas Desde 20 hasta 60 años Más o menos Así que pueden venir De cualquier edad Y hay para todas Y todos los talles Chicas se escucharon Para toda edad Así que nosotras Podemos venir a ver Gracias Lorena Gracias a vos Un gusto En este local Lo que vemos Es sectorizado los colores Por ejemplo Aquí vemos verde Y natural Pero si sigo La combinación Que se usó muchísimo El año pasado también Es el gris Con el bordeaux Puede ser liso O alguna pashmina Estampada Como para levantar El color gris El color gris Es un color Muy tranquilo Entonces necesitamos Ponerle algo fuerte Que lo avive En este sector ¿Qué vemos? Azul Color petróleo Fíjense Camisas alunares Mucho negro Bueno miren Estas ruanas Ruanas Ponchos Pashminas Se van a utilizar Cualquier cantidad Gamusa viene muchísimo Recuerden que se los dije La semana pasada En todos los colores La gamusa Tanto en el calzado La cartera Como en los sacos Se va a utilizar muchísimo Este otoño Invierno 2016 Les decía Del azul Azul eléctrico Este sector Está totalmente En azul eléctrico Miren lo que es esta campera inflable Súper acolchada Este tipo de tapado Montgomery Miren lo que son los avíos Con piel ecológica En la parte de la capucha Ahora dejo esto aquí Y paso a este sector Donde el natural El marrón Y también el bordeaux aparece Y este es el color que a mí me encanta Porque es el color suela Miren lo que es Este estampado Para combinar El saco También en este color Súper ponible Estuvimos viendo calzado Y carteras En este tipo de color Así que seguimos recorriendo Paseo Aldrey Cambiamos de local Nos vinimos a Suite Para conocer las tendencias Que propone esta marca ¿Cómo estás Eva? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Suite propone este año Bordeaux Flecos Lo que es este Colores claros Negro También el verde Te digo Esto es lo que se va a ver En este invierno otoño Es saquitos con fleco Con estas tendencias Y con un pantalón este achupinado Bien pegadito al cuerpo Y algo como para que complemente Un accesorio Eva, muchísimas gracias Por contarles A todas Las mujeres de Magas y Mujer Las nuevas tendencias Un beso muy grande para todas Y la esperamos aquí en Suite No puedo dejar de pasar Por esta gran perfumería Porque hay lanzamientos ¿Cómo estás Mariela? Hola, muy bien Buenas tardes ¿Cuántos lanzamientos hay ya? Para lo que es otoño e invierno Y aproximadamente unos 7 lanzamientos De diferentes líneas Cintia Que es consultora de Puch Va a comentar Del último lanzamiento de CH ¿Cómo estás Cintia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes El último lanzamiento Que estamos presentando De Carolina Herrera Se llama CH Central Park Tanto para hombre Como para mujer En las dos fragancias Predomina el cedro Como nota principal Que se destaca Para una femineidad Y para una masculinidad También muy presentada Gracias Cintia De nada Ahora contame vos ¿Cuál es tu lanzamiento? ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Noelia Bienvenidos a Juleriaque Yo soy la consultora de Cristian Dior Y estoy presentando hoy día Yador Olumier Que es una fragancia ultra femenina A base de lirio de Toscana Y tiene rosa de amacena Así que las invito a todas las mujeres Que vengan a conocer esta fragancia de lujo Gracias No, gracias a vos Y ahora Una para el hombre Una para el hombre Tenemos La presentación de Mr. Barberry Con un Moderno Fouchard Que es una fragancia Especialmente para el hombre Que es Moderno Caballero Enigmático Para el hombre De 30 para arriba Exactamente Gracias No, de nada Hoy solo quería conocer Y que conozcan Todas las seguidoras de Magas y Mujer Cuáles son las tendencias en perfume Muchísimas gracias Mariela Gracias, muchas gracias También contamos con muchas promociones de tarjetas En 6 pagos sin recargo Así que esperamos a todos los Marplatenses A que se acerquen a Juleriaque Hoy les decía yo Fíjense que día Cada tarjeta hace descuento Porque el 20, 30% de descuento Es interesante Es justamente lo que comentaba A través de la cámara esto Así que bueno A tener en cuenta eso Gracias Los esperamos Muchas gracias Miren esta marca de calzado Que a mi me encanta Tiene una gran variedad Pueden ver negro Camel Animal Print Pero lo importante es Que si hablamos de botas Están todas las calzadas Cañas La bucanera Caña alta Y también la caña corta Miren lo que es esta bota El detalle de adelante Me encantó Acordonado Un estileto En color camel Tienen distintos colores de marrones Realmente muy pero muy bonito Para las chicas jóvenes Sigue este tipo de calzado Recuerdan Años atrás Esto se usaba muchísimo Pues bien Ahora vuelve Miren lo que es esta botineta Acordonado Y las tachas Y las tachas Me encanta como quedan Y por supuesto Pausa Ya volvemos Miren lo que es esta botineta